Estamos llegando aquí a el memorial, aquí. Bueno, parece que hay gente ahí, protestando ahí, como siempre. Mira qué belleza de día esto. Mira, vea esa osura ahí está ahí, mira el perro, está que lindo, ahí. Está easily really nice up here. eso es lindo gracias pero su lado que lindo o labrador retriever o labrador retriever lo que es golden retriever golden retriever golden retriever no se ve no se ve